¡Se ha acabado! Esto parecía falta, pero ha dejado seguir el juego. Ahí va a salir con la chimbomba manejada, sí señor. Va a tirar la pelota para afuera. Han regalado la posesión. Tienes que tener cuidado de no perder la pelota. ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Hermosa asistencia y peligro! ¡Gol! ¡Es el primero del partido! Queda mucho tiempo, yo creo que esto va a seguir aumentando. Entretenido hasta ahora, 1 a 0 estamos. Se abre camino sin problemas. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. ¡Qué buen servicio lo deja de cargar gol! ¡Y ahí va el pase atrás! ¡Qué mal que le pido a la pelota! ¡Mirá dónde se fue! Se incomodó, llegó la marca y así nomás, se incomodó, el balón se fue. ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Ah, llegando la pelota y no lo puede controlar! Sin problemas para el arquero. Caminando llegó esa pelota. ¡Y ahora entra por la banda! ¡Ahí se queda con la bocha pegada a la raya! ¡Entra bien y la pelota sale disparada! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Enorme la recuperación del balón! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Esto puede terminar en gol! ¡Impresionante lo de este arquero! ¡Grandes reflejos como cuando entra el suegro a casa! ¡Se aleja el peligro del área en rechazado el balón! ¡Qué fácil! ¡Ojo arquero que se viene! ¡Maravillosa la extensión del arquero! Y la verdad, ver la actuación de este arquero salvando a su equipo es importantísimo. ¡Esto es penal, Mario! ¡Es increíble! ¡No se pueden tomar metoditos de errores! ¡Desperdició el penal! ¡Capagarrate la mano y salete! La quiso poner ahí, pegadita al palo. Se le fue larga. Y cerquita estuvo el empate. ¡Han llegado muy bien a quedarse con la pelota! ¡Esta puede ser buena! ¡Transporta bien el balón! ¡Yo no sé si estaba adelantado! ¡Pero el árbitro levantó la bandera! ¡Esa pelota va al costado! ¡Ahí van las pelotas en el área! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora, buen disparo! ¡Gol no más! ¡Ahí lo tiene en el partido! ¡Este igualado! ¡Esto parece una partida de ajedrez! ¡Ya veremos cuál es la próxima jugada! ¡Y la pizarra por ahora, 1 a 1! ¡Interceptando el pase! ¡Que no lo llame ya para su cumpleaños! ¡Que le acaba de regalar una pelota! ¡Esa pelota es buena, cuidado! ¡Bueno, ese corte defensivo! ¡Llueve el córner al centro del área! ¡Fue a bloquear el disparo! ¡Regalado el balón! ¡Ahí se viene y lo va a tener! ¡Y ahí le pega la pelota! ¡Ha pesado mucho la presión en la definición! ¡En estos casos lo mejor es la tranquilidad! ¡Y lo que menos tuvo es eso! ¡Uy, qué mal pase dio! ¡El árbitro les está dejando 3 minutos más por jugar! ¡Cuidado que pueden terminar en gol! ¡Qué bien que lo ha hecho el de los guantes, por favor! Bueno, muchachos, ya escucharon al árbitro. Esto se termina en la primera parte. 1 a 1 el partido. Nos vamos al entretiempo, Mario, con esta igualdad previsible. Muy parejito el partido. Yo creo que acá el que se equivoca es el que pierde. Y bueno, sin mucho protocolo, nos vamos al final. Segundo tiempo. Sin problemas para llegar a esa pelota. ¡Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar el arco! ¿Será que se viene el gol ahora? ¡Gol! ¿Llega la ventaja, tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero no se tienen que conformar con este resultado. Así están las cosas, señoras y señores, 2 a 1. ¡Grancintro! ¡Ah, pero aquí uno, pero la pelota sigue! Tiene bastante espacio para meter el balón en el área. ¡Fácil recuperación del balón! ¡Ahí se le fue la bocha! ¡Se viene bien pegadito en la raya! ¡Llega bien y lo puede hacer! ¡Recuperan el balón algo, pueden hacer! Sigue marcando la pelota. Ahora estoy viendo una sorpresa para mí. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba esa guía. ¡Lo está intentando por el costado! ¡Es buena esa pelota! Parecía bueno el centro, pero terminó con un rival. Lo llegaron a apurar ahí en su propio campo. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Odejan solo! ¡Bel disparo! ¡Se le escapó! ¡Y continúa por el costado! ¡Atento es que va a meter el balón en el área! ¡Bueno, ese corte defensivo! ¡Ahí se viene y si se anima, no clava! ¡Ahí está el árbitro dándole la ventaja! ¡Se viene un momento importante para el partido! ¡El árbitro tiene que decidir si saca tarjeta o no! ¡Me parece un poco lejos, pero se animará! ¡Jugada que no termina en nada! ¡Ya lo rechazaron fuertemente! ¡Mantiene la pelota y se acerca! ¡Le saca de encima la pelota! ¡Quién va por ella! ¡A ver si logra aprovechar el espacio! ¡Va pegadito en la raya! ¡Rivera! ¡Gol! 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 ¡Qué me contras, Marito! ¡Dos goles de ventaja ya! Yo creo que, no sé si es merecido, pero... ¡Los goles son los que marcan la diferencia! ¡Hemos visto ya cuatro goles! ¡Ahí la pizarra, 3 a 1! ¡Se viene acercando! ¡Es bueno el balón atrás! ¡Ahí lo sacaban de frenar! ¡Solo 20 minutos le están quedando a este partido! ¡Han regalado la posesión! ¡Ojo con este pase! ¡Y ahora! ¡Ojo que este tiene potencial! ¡Genera una buena oportunidad! ¡Rivera! ¡Se luce el arquero! ¡Qué manera de aprovechar la velocidad! ¡Se descolgaron maravillosamente! ¡Y terminaron esta jugada como merecía! ¡Con gol! Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar. ¡El otro no existe! ¡Han mandado la pelota lejos de su área! ¡Se abre camino sin problema! ¡Pósito y la una! ¡Bien arquero! ¡Pero sigue en juego! ¡Se quedó con ella el arquero! ¡Bueno, la ha tocado fácil en esta! ¡La anterior fue un poquito más complicada! ¡La primera fue una parada espectacular y parece que esta segunda hubiera sido mucho más sencilla! ¡Entra bien y la pelota sale disparada! ¡Formidable como Pacalinchado haga la ola! ¡Yo no sé si... ¡Viva la un paguante actuación del arquero! ¡La verdad que la reacción de este arquero ha sido fenomenal! ¡El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla! ¡De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido! ¡Es exposición adelantada! ¡Quedan ocho minutos por jugarse! ¡Esa pelota no es más de ellos! ¡Ahí va la pelota en el área! ¡Está en buena posición para mandar un pase cruzado! ¡Yong! ¡Se convirtió en un muro el muchacho! ¡Va la pelota desde el córner a la olla! ¡No creo que este haya sido el final que esperaban! ¡Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra! ¡No hay más sorpresa! ¡Se terminó la contra bien armado! ¡Está en el fondo! ¡Será que se viene el gol ahora! ¡Nadie logra llegar a esa pelota! ¡No! ¡No! ¡Comete falta y ya tiene tarjeta! ¡Es su segunda amarilla! ¡Y si de fútbol sabe que una amarilla más otra, rota! ¡Entonces la ducha! ¡Fácil recuperación del balón! ¡Y llegaron a apurar a este jugador! ¡Rápida transición al ataque! ¡Cuidado con esto! ¡Puede ser! ¡La bolsa el primer poste! ¡Ese balón que sigue con vida! ¡Le han robado el balón! ¡Bajo mucha presión acá! ¡Esto es peligroso! ¡Termina el partido en este preciso instante! ¡Buena victoria más que merecida! ¿Por qué han marcado una diferencia abismal? Una diferencia, claro Si hubo un solo equipo en la cancha Es normal que haya mucha diferencia ¡Suscríbete al canal!